Una ilusión nueva llega a tu hogar Como flor en primavera empieza a brotar La ilusión de ser mamá, el milagro de nacer Y entre tantos nombres uno por poner Sentimientos se confunden en tu corazón Alegría, quizás miedo, algo de ansiedad De que salga todo bien, de que todo sea en paz Y que la ilusión se vuelva realidad La ilusión de ser mamá está a punto de estallar Ni el mejor de los magos podrá igualar Esa magia tan real, donde trujos ya no hay Que Dios en tu vientre supo crear Imagino lo que pasará después Será como un tesoro que todos querrán tener Lo que antes fue ilusión se ha plasmado en un ser Una vida, un destino, un camino a recorrer La ilusión de ser mamá está a punto de estallar Y ni el mejor de los magos podrá igualar Esa magia tan real, donde trujos ya no hay Que Dios en tu vientre supo crear La ilusión de ser mamá está a punto de estallar Y ni el mejor de los magos podrá igualar Esa magia tan real, donde trujos ya no hay Y que Dios en tu vientre supo crear